Sabrina Rojas, 38, no esquivó las preguntas sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro, 43, y se abrió como nunca en diálogo con intrusos. América, a las 13,30, a veces me sincero tanto, que me perjudico, porque yo ahora debería ponerme el chip y decir ando, nada que ver, afirmó ante las consultas de Jorge Rial, 57, y los panelistas del programa de espectáculos. Y, acto seguido, aseguró con total sinceridad, todos han metido los cuernos, todos hemos metido los cuernos en nuestras vidas y eso realmente no es lo grave para un proyecto de vida. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Pero cuando el conductor le preguntó si entonces Castro le había sido infiel, Rojas contestó dubitativa, yo, no te lo puedo, eso te lo tendría que responder él. De los cuernos, soltó, como queriendo hacer alusión a la frase que reza que, de los cuernos y de la muerte nadie se salva, cuando investigas decís se prefiero no saber. La vida misma, luego, al momento de explicar si alguna vez vio algo concreto, ella lo negó, aunque no tanto. Viste que a veces te llegan cositas, pero concreto no, y hay veces que uno prefiere creer y decir ok, te creo a vos y ya está. Más que llegarme de alguien que me venga a decir es la cosa que uno percibe, que tal vez cuando investigas decís a, no era nada o cuando investigas decís se prefiero no saber. La vida misma, Castro y Rojas estuvieron nueve años en pareja. Se casaron en diciembre de 2016, en nueve años pasamos por todo. Desde, ¿qué es este mensaje, o quién era que no la tenía? Hemos pasado por todo, somos una pareja normal, agregó. Por último, deslizó que los rumores que le llegaron nunca fueron de colegas. Hay productoras, maquilladoras, está rodeado de mujeres, no solo las actrices. A veces es al revés, las actrices y los actores no se quieren ni ver. Cerro. 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 ¡Gracias!